Gracias, gracias Lo dejo tío Este celular es ajeno No, no fui papás No fui papás Perdoncito, perdoncito Madrecita De mi vidita ¿Estás cantando? Doña Claudita Que me dejó huerfanita Bueno Escúchame, vamos a darle Bueno, hola, hola, hola A todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Sin dar regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Y detrás de cámaras Hoy, leyendo sus saludos Y mensajes, Doña Claudia Isabel Alza Tetejada, Quintero Giraldo Zuluaga, Zuluaga ¿Y desde cuándo? Pues diga el número de mi cédula Cédula de ciudadanía Lo digo ¿Qué más? Y acuérdense que su teléfono lo voy a rifar Bueno, madre, salude, pues Niñas, niños, hola ¿Qué no? ¿Cómo estábamos? De perdidos ¡Ey! Un aplauso por hormiguitas que volvió ¡Uh! Como si estuviera mi abuelita haría así ¡Ah! ¿Listo? Bueno, chicos Dice así con entonado acento Volvió a salir Eh... Salió la otra, pues, película La nueva de Minions Entonces Pues vamos a hacer Un Minion trinto Esto creo que lo habíamos hecho hace años Eh... Recuerden que muchos de los videos Los han borrado Los han quitado Han pasado muchas cosas Entonces Han pasado muchas cosas Vamos a hacer este Minion Espero Eso no es una mija Lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? No puedo decirlo Espero que les guste Bastantísimo Que lo hagan conmigo Bueno, dice así con entonado acento Vamos a bajar para empezar Esta es la parte más emocionante del video A ver Todos Todos Un ahorro para mí Un apoyo Si no agarra como yo le enseñé De ahí No le dan Necesito un apoyo Todo el mundo Desde Ambato Ay, nosotros disfrutamos mucho Sus talleres en Ecuador En Ambato Fueron hermosos Bueno, entonces Lo primero que se les ha dicho Muchísimas veces Es Hola El Medrano Hola a todos Cuando vamos a trabajar Un personaje famoso Cuando vamos a trabajar Algo así ya Que esté Que exista Pues que no sea creado por nosotros Eh... La primera recomendación Es imprimirlo Una vez ustedes hagan la impresión Ya es mucho más fácil trabajar O sea Cuando vamos a trabajar Un famoso Tiene sus pros Y sus contras ¿Cuál para mí puede ser Una contra? Y es que Le debe quedar a uno Demasiado perfecto Y ese es el problema ¿Cuál es? ¿Qué es algo que tiene a favor? ¿Está como lejos o qué? Que el molde Se puede imprimir No tenemos que sufrir Que sufrir sacándolo O sea Todo tiene ahí su cuestión Bueno, este tiene muchos pelitos Ya se lo vamos a hacer después Ya sabemos que es peluditínco Calvito pero peludito Usted no es tan calvo Si tiene pelo no es tan pelado Es que es como Es como mero Es calvo Pero tiene sus tres mechones ahí Entonces Lo primero es Mirelíscar Servallos Para Mirellís Y para todas las personas Que nos van a preguntar Es que tenemos muchos seguidores nuevos Tenemos muchos seguidores nuevos Un saludo muy, 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 muy especial A los nuevones Las antigüedades saben cuánto los hemos querido Toda nuestra información ¿Por dónde se da? Se da por Whatsapp Todo, todo Para nosotros puedes explicar Para nosotros puedes decir muchas cosas Debe ser ¿Por dónde? Por Whatsapp Bueno, estoy viendo Cómo lo voy a trabajar Hace siglos no hacemos Minions Entonces la idea es que nos quede bien hermoso Lo primero es que estoy pensando Voy a hacer el fondo Los zapatos se los voy a quitar O sea, en el fondo que estamos viendo Cómo vamos a trabajar En el fondo no voy a poner los zapatos Ahí tengo mi primera división Creo que este bracito se lo voy a dividir también Lo voy a sacar de acá Listo Y este de acá Este viene acá doblado ¿Qué pasó, madre? Me están diciendo que tengo tenis bonitos Se los di yo Es que yo soy bonita ¿Quién se los dio? Mi hija me da la que me da todo Me complace con todo lo que voy pidiendo Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente ¿De qué tamaño lo van a hacer? ¿De qué tamaño lo van a hacer? ¿De qué? ¿De qué come la cancilla? Bueno, ¿de qué tamaño estamos? Miren esto Los zapatos están así Yo a los dos voy a elegir el grandecito y el larguito Porque en fómito se va a ver más normal Si le ponemos los dos zapaticos iguales Listo, entonces vamos a empezar a separar el molde Y me falta quitarle acá el bracito Miren, ¿qué pasa? ¿Dónde? Les estamos enseñando a sacar el molde Para que ustedes lo saquen desde cualquier tamaño No importa, no importa Si ustedes trabajan así como lo estamos enseñando Les va a ir supremamente bien Chicos, este sábado Estamos en una ola de calor En una ola de calor En una ola de calor Voy a ir viendo esta vaina Voy a hacer el overall Pero entonces El overall va Estas dos partecitas Que son como las super piernitas Van suelticas Y vamos a hacer Ahora les vamos a ver ¿Qué vamos a hacer con ese brazo? Y ahora necesitamos acá el ojito Y vamos a hacer estas partes Yo siempre, siempre, siempre recomiendo Yo siempre, siempre recomiendo Ay, Ingrid Ya voy a leer tu mensaje Yo siempre, siempre recomiendo Que saquen dos Para poder que miren muy bien Cómo es que se va armando después Esa rompecabezas Dice Ingrid Santos ¿Qué dice? No me llegó la notificación Yo ya estaba diciendo Pero ¿Dónde estarán estas mujeres Que las extraño tanto? Ay, Ingrid Qué bonita, gracias Bueno, acá Hice como la salida del brazo Ay, Wanda Riviera También dice que nos extrañaba Mucho, grandemente Es que llevamos muchos días En el olvido ¿Cómo que en el olvido? Claro, ¿cuántos días llevamos Sin hacerles un video? Pero no en el olvido Eso ya es otra vaina Usted no se me olvida ahorita Yo sí Para los nuevones Después van a comprender Que ese es el humor de ella No crean que es grosería Ese es el humor de ella Así soy yo ¿Cómo lo ven? Alta no soy ¿Qué sigue? No sé por qué Bueno, entonces Tengo acá la parte del overall Acá como destrocé este lado Por lo del brazo Simplemente Como este quedó bueno Vengo y hago esto Pare de contar ¿Entendido? Voy y busco bien juiciosa Las dos partecitas de las piernitas Voy a trabajar con la misma Con una sola Que me quede parejita Uno Y dos Listo ¿Qué más van a azul? Nada más Tengo ¡Ay, se me perdió! ¡Ay, se me perdió! Tengo... La hice igualistico ¿No es cierto que sí, mi amor? No, señor El bracito Vamos a hacerlo Al revés Pequeño este Ahora le hacemos la parte Grande Uno Y me falta el otro Chicuelos Por ahí me han escrito muchísimo Muchísimo Pero cuando le digo muchísimo Entiéndase el muchísimo Al Whatsapp Diciendo que se estaban repitiendo Todos los videos Que dónde estábamos pues Que era que se estaban repitiendo Los videos Que una y otra de los mismos Pero que qué importa No, pues me escriban al Whatsapp ¿Cuál disfrutarían más? ¿Cuál disfrutarían más? Saqué esta parte del guante Y saqué esta otra parte del guante Ahora vamos a sufrir Viendo cuál es cuál Y armando este rompecabezas Porque la verdad Miren que lo sacamos Como medio desordenado Listo Listo Bueno, entonces vamos a ver Qué va a pasar acá Vamos a ver pues Yo sí quiero ver Cómo van a coger Todas esas piecitas A ver madre Mande saluditos Mientras A mí me parece Que todos estos saluditos De todos estos saluditos Saluditos A ver A ver A ver Lengua la traba La traba La lengua Vea Les quiero decir Que muchas 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 gracias A todos estos nuevones Que están Se dejaron invadir De este hormiguero Tan espectacular Y muchas gracias A esos viejones Que persisten Insisten Y que están con nosotros Nos aguantan Y que este sábado Tendremos un taller Maravilloso De fondos De acuarelas ¿Qué significa eso? Que los que ya estuvieron En lettering O los que saben Trabajar en lettering Les vamos a enseñar A trabajar Eh Unos Unos fondos Espectaculares Para que ustedes Puedan hacer Y sobre eso Escribir Bueno y vamos Ahí vamos Vamos a hacer acá Las dos partes De las piernitas Es que yo me inscribí En tallas de acuarelas Y lo cancelaron Lo que no hace por verlas ¿Quién digo? Lorena Pero ya Lorena Ya sabe que es este Este sábado A las cuatro Bueno tengo acá La otra parte Ahí vamos Es que saludos Desde la ciudad De México Mija Vamos a hacer acá Los dos zapaticos Es que recién Encontré su página La semana Como que la semana Pasada la encontró Qué dicha Bienvenida Muchos videos Porque les enseñamos A hacer Muchas cosas chéveres La idea Hoy se lo entendí Pero Lorena Se inscribió Al taller De acuarelas No me asusten No me asusten Es el taller De fondos En acuarelas Este sábado Te interrumpí Si o no A las cuatro De la tarde Nos encanta Enseñarles A trabajar Sin medidas Nos encanta Enseñarles A trabajar De la nada Nos encanta Enseñarles A trabajar Con materiales Que aparentemente Uno desconoce O que uno Solamente cree Que es Para una sola Cosa Y que pronto No le da Uno la cabecita Les Le ponemos Alma, vida y corazón A todo esto Se lo bajamos Y va acá Y vamos a hacer El guantecito Para este Este va acá Es que es del calor Marlin ¿Cómo estará Ese calor allá? En Barranquilla Si aquí estamos Asados Oiga Estamos ya Cuadrando Para hacer los talleres En Barranquilla Ese es un chismesote Que tenemos Próximamente Talleres en Barranquilla Un aplauso Para Barranquilla Que nos vamos Voy a hacer Bueno Estoy ya hablando Como ellos Tengo acá Esta tirita El overall Y antes de seguir Con nosotros Detalles Vamos a armarlo Listo Para que Le empecemos A ver Orma A este azul Oiga lo que dices Ahí fuentes Hola Es ahí Saludos Para lo nuevo Nuevonas O nuevones Están en el mejor lugar Del mundo mundial Ay Que belleza Muchas gracias Entonces ya Vamos a armar Listo Ya sé como es la movida Ya la armada Es más veloz Debo dejar espacio Acá abajo Para los Zapaticos Pero vamos a empezar Ay que se guanta Que los niños Le encanta Ay a mí También me parecen divinos Dos Tierra Los Rosario Alfadola Desde El Salvador Le saludo cordialmente Cordialmente Le devolvemos Ese saludo Rosario Para que a nosotros Como somos Como está Rosario Bienvenida Dije Como está Rosario Bienvenida Como la vio Excelente Excelentísimo Bueno Lista la parte De los zapatos Esto acaba montadito Antes de que esto Se me seque Vamos a pegar Esta puntica Perfecta Ya se le vio La borra Eso está quedando muy bien Ya se le vio Como que Ya se le vio Que sí Ya se vio Que sí Que sí Que sí Que sí Le puse silicona Y Tengo que hacer Esto así Antes de Porque ya le puse Silicona Chicos Al bracito Esto va Metidito Ahora sí Vamos a pegar El guantecito Y se llegué Oli 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 A todos Los que no están Conectados Como no anunciamos Ni se esperaban Esto Apenas se den cuenta Que hicimos Transmisión Les va a dar Un yeyo Ay A mí no me llegó Ay Les va a dar Un yeyo Pero si ven Madre Invíteme A comer ahora Al palacio De chicharrón Yo creo que Ah bueno Le invito a mi casa Chicharrón Si te pongo No 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 Hágame un frasco De hogar Pero invíteme Al palacio De chicha Como Como Pero muchacha La estoy invitando Yo A comer chicharrón Con hogar Y me dice Que no Bueno Vamos ahora Con esta parte Ah bueno El bolsillo Súper fácil Si quiere Lo trazan Recuerden que Cuando es así Con molde Es muy fácil Que lo manejen Acá es curvita Dice Que bajo Acá Acá es curvita Acá es curvita Y listo El pollo Acá Prum Me quedó Horrible Y eso Que quedó Del mismo tamaño Pero voy a hacer Otra No bote ese foamy No Acá Sacamos cosas No se preocupe Que nadie Se preocupe Isaharien Aquella Está En Venezuela Este si Me va a quedar Más lindo Menos redondo Bueno Listo Sigamos Vamos con la parte Oíste como que Seguidor de aniversario Que quiere decir eso Ni yo sé que es eso Dice Pato Patito Ibañez Hola como estás Desde Argentina La saludo Aquí estamos festejando El día del amigo Sabemos lo importante Que son esas personas Que siempre están Que siempre Que siempre están A ustedes les digo Feliz día Ay Gracias Gracias Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros aquí Que hoy es 20 de julio Estamos celebrando La Bueno ¿A qué estamos A celebrar? La independencia De Colombia Ah eso Sí pensé Que se iban A quemar Yo jamás Yo jamás Yo ya lo podemos Quitar de acá Y empezarlo A trabajar Tengo esta parte Acá Entonces Está Blanco Lo de atrás Esto gris Y estas dos negritas Dice así Con entonado acento Vamos a cortar Las dos Correitas negritas Vamos a cortar Con mucho cuidado Siempre hay que probar Cosas nuevas Tienes toda la razón Siempre hay que probar Todo eso Todas esas rarezas Que hay en otros países Yo me le miro A casi todo Oiga Eso sí es literal ¿No es cierto? Esas sí pruebas Sin miedo Yo sí soy más Miedosita Más cobardoncita Bueno Trun 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 Tenemos acá Esta parte gris Súper ché Súper súper Está quedando Se ve súper lindo Me encanta como Ahora Cantillo Dice que está Bellísimo Y llena eso De corazones Es que bellísimo Y tienen una nueva Seguidora Dice Mireli Ay gracias A todos A los antiguos A los nuevos A todos A todos A todos Ya van a empezar Otra vez a ver El movimiento Lo que es este Es pelote ¿Cierto Madre? Cierto que sí Bueno Tengo acá esto Y lo voy a pegar Sobre este fondo ¿Ahí de quién apareció? No, no, no Si fue Mireli Apague y vámonos A ver Esa Mireli Yo no sé cómo es que Apague y vámonos Apague y vámonos Para hacer una cosa Para los espíritus Chocarreros No sé No, pare la escoba Pare la escoba Detrás de la puerta No, 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 no Tengo chiste Este corte Lo estoy haciendo Metidito Miren la posición En la que tengo La tijera Para que no Se quede viendo Vea Hice el corte Metidito ¿Cómo? Metidito Marifó mi café Marifó mi café Como el claritongo Del café más vivongo Y para esta partecita acá De las cositas negritas Simplemente del tamaño que Sí señora, gracias Del tamaño que lo quiera hacer ¿El tamaño no importa? Sí, sí importa Sí importa Sí importa, sí importa Sí importa Curvita, curvita, curvita Que esto me quede Derechito ¿Cómo va el asunto? A ver qué Zahir Puentes dice Y dice Cambiando Cambiando Un poco de tema Y sin dejar de ver Este espectacular Que está haciendo Dale Cierra en el taller Virtual de Centros de Mesa Es que se nos pasaron Muchas cosas Miren que no pudimos Hacer videos Tuvimos Llevamos casi dos semanas Llevamos casi dos semanas Sin hacer lives Tuvimos unos inconvenientes Y estamos Unos inconvenientes Personales Brutales Monstruosos Pero acá estamos Dice Robert ¿Qué? Dice Robert Lo que hacen es precioso Gracias por compartir Sus conocimientos Desde Bolívar Cauca Es que está espectacular Como todo lo que hace Que qué rico chicharrón Mili Pensando Exclusivamente en usted Ay, qué mentira Tan grande ¿Cómo le parece Que un día Ay, no, no, no Escucha bien Lo que no voy a decir ¿Cómo le parece Que entró Mili Pues que todos sabemos Quién es Mili Entró Mili Iba con Con el esposo Y entró Mili Y por allá Al restaurante Y llegué Y le dice El mesero Bienvenidos Buenas tardes ¿Cómo están? Mesa para dos Y llegué Y dice El esposo Sí, por favor Y llegué Y dice El mesero Le traigo unos Camarones A la diabla Y voltea Y dice El esposo Y le dice Que Diabla mi amor Que si quieres Camarones No, no, no Cuánto se demoró Usted fue a elaborar La contada De ese chiste Tan mal No, no No, no No me crea Tan No, no No, no No, no No, no No, no Espero Trapeando No, no Trapeando Porque no No, no Se quebró el palo En serio No 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 se tomen Es que Mili No se tomen La que Compramos Trapeadora Es que Regálame Esos Noralba Usted los quiere Desde que Me los pillan Desde que Me los dios Que están Antojaditas Bueno Vamos a empezar A rematar Este asunto Listo Pase por ellos Noralba Pase por ellos Pero tiene que venir Usted De Nicaragua No creo que No puede venir Dice así Con entonado acento Vamos a buscar Por ahí Ya para rematar Que eso si es verdad Donde me conoció Que dio Mili contestó Vamos a hacerle Como Con Otro amarillo Amarillo Al amarillo No le Yo no le recomiendo Que le pongan Naranjado Sino que Busquen Amarillo Con amarillo Y amarillo Falta mis chistes Acá donde va La sonrisita Antes de ponerle El café Voy a ponerle Este amarillo De pronto Ustedes ahí No lo logran Ver bien Acá Si se ve bien El asunto Pero será Por la cámara Vamos a hacer Oiga Que a Adriana Le dio un ataque A Adriana Le dio un ataque De ansiedad Cuando estaba Viendo la película Y se tuvo que salir ¿Por qué? No sé Ella dice Que Que en lo personal No le gustan Esos personajes Ah bueno Pues mija En lo personal Yo los amo Igual Por ejemplo Hay Hay muchos personajes Que les he elaborado Que les he enseñado A elaborar Y no me gustan Entonces la idea Es que si el cliente Te pide un minion Así no te gusta Pues ahí está la plata Hay otra cosa Por ejemplo Ahora con Benjamín Porque los personajes De niñas Son como más tiernitos Y más agradables Pero como nosotros En casa tenemos un niño Nos tocan cosas más locas ¿No es cierto? Más difíciles Más Ay no Pero lo que nos reímos Benjamín y yo Viendo esta película Pero era mostoteados No, no, no Eso sí fue un goce Nos está mandando saludos Desde México A México Muchas gracias De verdad De verdad Que ustedes son Unas hermosas Y unos hermosos Como nos quieren Y como nos siguen Bueno Muchas gracias A todos los que nos han mandado Estrellitas ¡Ey! Que sigan mandando Estrellitas Vamos a hacer Los ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Los Pelitos Otra vez Los Pelitos Ay no Pero ustedes Si regresaron Muy raras Este regreso Fue Bueno Vamos ahora A la parte De los Pelitos 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 Ah no Marilla ¿Cómo les parece Pues que yo cumplo años No No mija Si le falta Tiempo En agosto No es cierto Y entonces Le dije Mi amor ¿Qué más vas a regalar Para mi cumple? Y sabe Que me contestó Me dijo Es que Madre Madre Vea ¿Usted ve ese Carno de allá? Y yo le dije Sí Y me dijo Bueno Una licuadora El mismo color Claudia Claudia No seas tan Descacha En serio Uy No 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 Yo no tengo la culpa Yo simplemente Cuento lo que usted Me dice Claudia Dice Alma Uriarte Que ella es de Sinaloa Dice Flaquita Hola bendiciones Siempre las veo Aunque no comento Pero aquí estoy Me encanta Todo lo que hace Gracias Muchas gracias Vea Acá no me di cuenta Que cuando Estaba sombreando Con el amarillo Miren Entonces vengo con negro Y tapo Porque si no Quiero que se me vea Acá Bueno Sigamos ¿Qué pasó Madre mía? Entonces Tengo esto Tengo esto El ojo Se lo hacen Con pintura Se lo hacen Con Con otro Con Pomi Yo acá Se lo hice Con Se lo estoy haciendo Con Sharpie Después de la sombra Podemos hacer Como un poquito De bordecitos Esperen para que vean Dice Sandra Malagón Se les quiere Mucho 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 Mis Amiguitas Desde todo El mundo Ya las veo Desde Morela Micho Acá en México Se les quiere Mucho 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 O sea Si nos quiere Voy a cortar Acá Oiga Iris Como la entiendes Que lo que importa Es el detalle Alí Que más que un Adelanto Del regalo El botoncito Acá no hay necesidad Pues porque No se está viendo Trun Ahí está Yanis Carmona Yanis dice De las cejas Hola Yanis Saludos Al hormiguero Del mundo mundial Yanis Día sin Leerte Hoy es festivo Ya no para trabajar Bueno miren Pues acá Le estoy haciendo Con un azul Más oscuro No sé Si se logra No sé Si se logra Ver Si Si Y si yo veo Y si mi mamá Ve Que es más ciega Que un ciego Entonces Si Si Eso es verdad Si yo veo O ya ve cualquiera Acá bien Marcadito Abajo Que se ve Esa diferencia Pero si se ve Y hermoso 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 Si ustedes Le quieren hacer Pues acá Por ejemplo Esta parte Esa Acabo de checar Usted No va a ser Pero Los dos chistes Que conté Y todo De los bolsillitos También se lo pueden hacer Si quieren Por partes O si no Pues así También con sombra Acá Acá viene Acá viene Como esta partecita De la edición De las piernitas Y Listo A mi me encanta Siempre que tengas Este con este Porque Ahí mismo se ve Que queda Perfecto Siempre le recomendamos Que cuando son famosos No se arriesguen A dibujarlos Porque siempre Tiende a A ver Como un desfase Por ahí No es cierto Mi amor Si la verdad Si me da Sustico Es mejor Muchas gracias Por esas estrellitas Es que a mi no me importa El balonza Echar Que el hecho Mi A ver Los chistes Que yo tengo Cuatro ojos Bien dormiditas Y el desfile Militar Bueno Listo La boquita Y listo Acá sale Como medio Cafezonga Ah bueno La voy a poner En la caja Y mire Lo que vamos a hacer Mi mamá Se rascó la cabeza Entonces no vamos A poder hacer nada Porque cuando se la rasca Si es que le dio sueño Bueno Entonces ya no entiendo Que me da Usted siempre me describe Mi posición así De otra forma Ah entonces peor ¿Cuál de las dos tiene? Hola Pati ¿Cómo estás? Dice Pati Hola buenas tardes Está hermoso Como todo lo que hace No alma Ya no les conté Pues dos Qué bonito Te con esa boca Y quedó casi El mismo color Pero como uno No es contento Con nada Yémosla Mentiras Es que tengo que A ver A ver A ver Dice Mariel Me encanta su actitud Nos sacan Una sonrisa Listo ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo quedó? Mírenlo Mírenlo acá Y mírenlo acá ¿Qué vas a hacer mi amor? No yo ya no le creo esa actitud Ya no mi vida Ya no Ah yo pensé que sí Ya no Voy a Le falta el detalle El bolsillo El de gru No le voy a hacer ese María Ahí fue mi mirallado azul Sí allá Al fondo No voy a hacer ese Porque es que este no es un minion de gru Este me lo robé yo Este es un minion mío Entonces como este minion es mío Va a tener Este es mi Toque personal Símbolo Bueno Entonces miren Tengo esta caja Y Claro que saben que Sí voy a hacer acá rapísimo Para que no se me aburran Voy a hacer acá Mi toque personal Y vamos a hacer A la lata Antes de rematar Esta parte Este es un minion mío Entonces si es mío es que Lleno de corazones Sabe cositas Sabe cositas Que ya está allá Las clases Te quedó hermosa Ve acá tiene Como esto acá Sí Quizás en el video Por ser negro Con negro No se alcanza a ver Pero aquí Desde donde yo estoy viéndolo Sí se ve Lo que Ana está haciendo Sí se ve Este Y acá Tiene este 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 Y ya Solo con Esto es acá Listo Acá vamos a hacerle También al zapatico Esto Se le viene Pues o sea Aquí ya Quien es De cerquita Se le viene Listo Bueno Entonces Bueno ¿Cómo hablan los niños? ¿La hago en foamy O en marcador? En foamy La letra Haga todo en foamy Haga todo en foamy ¿Cómo hablan los niños? Yo sí quiero saber Entonces ¿Se ve ahí? Sí Hay A los que les gusta Se han visto la película Y todo Pues los que no les gusta Pues no saben ¿Cierto? Pero entonces esta caja Va a decir Para ti Pero va a decir Para ti En el hablado De los niños O sea que ¿Cómo va a decir? ¿Cómo dicen los niños Para decir para ti ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Vamos a esperar Si alguna sabe Yo ya lo estoy escribiendo Vea Que alguien diga Como en el hablado mínimo ¿Cómo se dice para ti? ¿Cómo se dice para ti? En hablado mínimo Acá estamos cortando ya Las letras ¿Para allá tú? ¿Para tú? Sí Para tú Así Ellos para decir para ti Dicen para tú Entonces vamos a ponérselo En él Si ve que hay muchos Que se lo ven Si ve Es que gente tan inteligente Hombre Y no pareciera De a María Madre Para tú Vea que muchos Sí saben Es que son hermosos Para tú Ellos le dicen Para tú Pero eso está muy lindo Y se regaron todas Para tú Para tú Para tú Para tú ¿Y cómo más pueden decir ellos? No Ellos tienen Un montón de palabras Que es una cosa Dice Mayra Fuentes Mis hormiguitas Querían saludos Desde San Juan del César La Guajira Yo también estoy aquí Recortando foco Todas estamos Trabajen Trabajen Hay que bolearle al asunto Trabajen 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 Que a mí me fascinan Cuando caen Ay eso es lo más hermoso Que le le Que le le No Yo me llené de emoción No a mí sí me encantan A mí sí me encantan Ay que a mí no me gustan No pero a mí sí Vamos Ya coméis A mí me fascinan Pero esta caja va a quedar hermosa ¿Ya quedó? Ya Niñas, niños Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por seguirnos Muchísimas gracias por estar pendientes Aunque no les habíamos perdido Todos estos días de nuestros videos Muchísimas gracias por preguntarnos Que qué nos pasaba Que dónde estamos Por estarse preocupando por nosotros Ahí nos Los nuevones Nos van cogiendo el tiro Que saben que hablamos mucho Pero que nos encanta Y a los viejones Pues qué les podemos decir Se les quiere mucho Ay Mari Perdona Fome y mirellado negro ¿Perdonada? Voy a dejar espacio acá para el moño O sea para que cuando se haga el regalo Cinta acá Moño acá amarillo con azul O azul Bien bacano Esos son cosas Que ustedes Esos son tips Que ustedes tienen que tener Presentes cuando están elaborando cosas Que tienen que pensar en el moño En todo lo que van a hacer De verdad que se ve hermoso Tan caja se vende Hoy no porque hoy Hoy trabajamos solo un rato Porque es festivo Dice Santa Malagón Qué belleza Está espectacular No hay cómo describir Y toda tu habilidad Felicidades Y que las bendiga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Espero que los Que lo hagan Que les haya servido Que les haya gustado Que hagan money 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 Esa bendición de nosotros Es hacer plata Pero un pedo linda 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 Hermosa Ya si ustedes quieren Ahí Si ustedes quieren Como arcadorcito Pues ya le hacen Alguna cosita O ponen de quien para quien Eso ya es puro gusto De ustedes Yo no le voy a hacer nada más Y voy a dejar Le dejo este espacio acá Para que cuando se venda Se le ponga el moño acá De los colores del mini ¿Qué tal? Hermosa 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 Listo chicos Vean Se puede Supremamente fácil No demoramos nada Haciendo esto Ahí está Hola Ani Chao Ani Recuerden que este sábado Este sábado 23 ¿Dices qué? 23 de julio Vamos a tener un taller de fondos En acuarela Es súper bacano No se lo pierdan Ni vale solo 20 mil pesos Pueden participar de cualquier país Listo Y atentos en Medellín Que vamos a estar todos estos días En talleres Ya hay varios programados Pregunten al whatsapp Que ahí siempre se les da la información Vieron que llegó cinta papel Envíos a toda Colombia Pregunten los precios Ahí les doy la información En el momento Estamos trabajando En las promociones anteriores Ya queriendo hoy de mañana Sacamos la promoción nueva Listo Listo Niños Niños Atentos Y nuevamente Muchas gracias Por todo ese amor Que nos dedica Muchísimas gracias Por las estrellitas Y aquí estamos Para seguirles enseñando Chao Chao Halloween Halloween ¡Gracias!